Muy interesante, muy agradable el momento, con la posibilidad de que propios estudiantes de la Universidad de Injovita tengan la posibilidad de venir a visitar justamente la universidad, participar de actividades académicas también hoy, y poder interrelacionar con docentes, con no docentes, y con el resto de los estudiantes y la comunidad universitaria. Así que es realmente muy agradable, interesante las experiencias de vida que han presentado cada uno, hasta llegar a este momento, ¿no es cierto?, de sus carreras, ya en tercer año de la licenciatura en matemáticas, así que creo que ha sido agradable y creo que realmente están con muchas ganas de poder terminar el año que viene sus carreras. Y a nivel institucional, ¿cuál es la valoración que se realiza de que la universidad vaya a la región a realizar el dictado de distintas carreras? Bueno, esta es una metodología que la universidad siempre estaba pensando y trabajando. Pensemos que antes de que surgieran los CRES, desde diferentes carreras y de facultades, se han ofrecido carreras en diferentes localidades de la región, incluso en Injovita en algún momento con agronomía, también con el profesor de Educación Física, con enfermería, con medicina veterinaria, en algún momento ustedes recuerdan también en Villa del Rosario y en Carlos Paz. Bueno, hoy carreras que ya pertenecen a la propia Universidad de Villa María, pero digamos, tenemos años y experiencia en esta modalidad que entendemos es una forma de llegar a la comunidad ofreciendo carreras que obviamente están afianzadas, son carreras que ya vienen trabajando desde hace muchos años dictándose en la propia universidad, y entendemos que es una forma de llegar a la comunidad. Uno de los métodos es este, con una garantía a la comunidad en cuanto a la calidad de la enseñanza que se brinda, con los propios docentes, con participación de toda la comunidad, por supuesto, y bueno, esto nos permite ofrecer carreras conforme a las necesidades que puede tener cada localidad también.